Mi nombre es Rita Borques, yo soy la coordinadora para América Latina de Procasur. Nosotros somos una organización que trabaja promoviendo aprendizajes y buenas prácticas para el desarrollo rural. Somos miembros de la ILC en América Latina, somos puerto focal del tema de juventud y acceso a tierra y también participamos en África y en Asia de los temas de tierra. Me parece que uno de los puntos importantes aquí en este foro ha sido la relevancia de dar mayor visibilidad y reforzar la agricultura familiar y la articulación de políticas para promover mayor acceso a la tierra de los pequeños agricultores como una estrategia de resistencia frente a los grandes acaparamientos de tierra. Y dentro de eso a nosotros nos parece muy relevante poder fortalecer la inclusión de los jóvenes y su acceso a tierra, su participación en las organizaciones campesinas y también la voz de los jóvenes dentro del debate sobre los derechos de tierra. Y esperamos que al final del foro finalmente se pueda mejorar la perspectiva de la inclusión de los jóvenes y de las mujeres también y sus derechos a tierra en el debate sobre agricultura familiar, generar una nueva visión del desarrollo rural y la comprensión de los derechos de tierra no solo como propiedad, sino como un acceso integral a los territorios rurales y a toda la potencialidad de desarrollo sostenible que pueden tener.